Más de 100.000 casos de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 4 años han sido reportados en México en lo que va del año. Así lo indicó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Estas infecciones, que no suelen durar más de 15 días, son ocasionadas en su mayoría por un virus que se transmite de persona a persona, a través de la saliva expulsada al toser o estornudar. Además, afectan desde oídos, nariz, garganta hasta pulmones. De acuerdo con el último informe de Vigilancia Epidemiológica, la tasa de incidencia nacional acumulada hasta este momento de infecciones respiratorias agudas es de 66.018 casos en menores de un año y 42.691 en niños de 1 a 4 años de edad. El 56% de los casos se presenta en el sexo femenino. La Dependencia de Salud señaló que el riesgo de padecer infecciones respiratorias es mayor en niños con bajo peso al nacer y que vivan en espacios reducidos, estén expuestos a humo, desnutrición y esquemas incompletos de vacunación y con lactancia materna ineficaz. Para prevenir este padecimiento, exhortó a la población a lavarse las manos después de toser o estornudar, ventilar las habitaciones, mantener limpios juguetes y otros objetos del hogar, evitar el hábito de fumar cerca de menores de edad, así como la quema de leña en habitaciones cerradas. Gracias. 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 Gracias.